Hola a todos, mi nombre es Begoña Rivas y os doy la bienvenida al módulo 3 de este itinerario formativo que está dedicado al proceso de aprendizaje. Básicamente los contenidos que se van a tratar serán en primer lugar y a modo de introducción se detallarán algunas acepciones sobre el aprendizaje desde la perspectiva de diferentes autores. También veremos los diferentes procesos que se llevan a cabo para la adquisición del conocimiento a través del modelo de Pérez Marqués. Igualmente y con objeto de conocer cómo aprendemos se especificarán algunos principios básicos del aprendizaje y la forma en que aprenden y recuerdan los estudiantes según la pirámide del aprendizaje de Codibler. En este contexto también daremos una visión del estudiante del siglo XXI señalando algunas características que definen a los denominados millennials o nativos digitales. Del mismo modo conoceremos qué tipos de estudiantes visuales, auditivos, reflexivos, pragmáticos, podemos establecer en función de cómo se seleccionan, organizan o procesan la información, es decir, diferentes estilos de aprendizaje. Y finalmente terminaremos indagando sobre aquellos factores que influyen directamente en el aprendizaje como son la atención, la memoria y la motivación. Los objetivos de aprendizaje del módulo son investigar sobre el proceso de aprendizaje. El siguiente objetivo es conocer diferentes estilos de aprendizaje e identificar nuestro estilo propio. El siguiente será aprender estrategias y técnicas didácticas que faciliten el aprendizaje. Y por último fomentar el uso de las TIC en la creación de actividades de aprendizaje promoviendo el aprendizaje colaborativo. El enfoque metodológico que se utilizará será el denominado microlearning, que son pequeñas unidades de contenido y el diseño de actividades de aprendizaje a corto plazo. Cada tema constará de una breve introducción y de documentos de lectura, son recomendables pero no obligatorios, que ayudarán a entender la información dada y que encontraréis en diferentes apartados del módulo en el aula virtual. Se plantearán algunas actividades de carácter voluntario que ayuden a la comprensión de los conocimientos adquiridos. Se darán también unas breves nociones de las diferentes herramientas digitales que se van utilizando en las experiencias de aprendizaje y como sabéis se realizará una videoconferencia en formato webinar a través de la herramienta Blackboard Collaborate disponible en aula virtual en la que se presentarán los contenidos. Este webinar quedará grabado para que pueda estar disponible en el módulo formativo para aquellos docentes que no puedan asistir en la fecha y hora previstos. Además contaremos con un foro de debate para plantear cualquier duda que pueda surgir. Este foro de debate se mantendrá abierto durante la semana posterior al desarrollo de la videoconferencia. Termino deseando que podáis disfrutar y obtener el mejor provecho de este seminario y que os pueda ayudar en vuestra docencia. Me despido con una sugerencia de William Shakespeare sobre el aprendizaje que dice que el aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos que dondequiera que estemos está también nuestro aprendizaje. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!